Gladys, qué sorpresa. Ahora si vienes en un mal momento, estoy apurado. ¿No tienes un minutito para hablar? Es imposible. Es que es algo importante. Hablamos otro día, ¿sí? Está bien. Miguel Ignacio, tenía tantas ganas de verte, de hablar contigo. El guachimán me reconoció y me dejó entrar. Gladys, tengo que irme. Una revista muy importante me está haciendo un reconocimiento y me están esperando. Cuando te diría que saques una cita, pero lamentablemente mañana estoy saliendo del Perú y tengo que dar una serie de conferencias por este mismo reconocimiento. Tú sabes, no quiero hacerte perder el tiempo. Miguel Ignacio, es solo un minutito. Nada más. Está bien, Gladys. Pasa. Así que vas a ser madre. ¿Te casaste, supongo? No, no me he casado. ¿Pero vivirás con el padre de tu hijo? No. El papá de Otto no sabe que existe. ¿Oto? ¿Y por qué ese nombre? Es de origen alemán. Un oxapampino. Te conquistó el corazón. Le puse Otto porque... Así era como yo llamaba de cariño a su padre. Mi otorongo. Ese huambrillo es tuyo, Nachito. Ese huambrillo es tuyo, Nachito. Pues, Nachito. Prontito va a nacer. Y yo quería, pues, que... Gladys. ¿Me crees idiota? Mi hijo se va a llamar Cotto por el otorongo de su padre. ¡No me coma el cuento, Gladys! Ahora, por favor, vete, que tengo cosas mucho más importantes que hacer. ¡Este hijo es tuyo! ¡No lo es! Aló. Sí, sí, ya, ya estoy llegando. Se me complicó. Sí, tengo problemas acá con una empleada que viene a exigirle a la empresa un derecho que no le compete. Sí, no te preocupes, ya la despacho. Sí. No, no, es algo sin importancia. Sí, en diez minutos estoy ahí. Por favor... Por favor, discúlpame con la gente de la revista, ¿sí? Muy bien. Yo no te he venido a exigir nada. Sé que por la existencia de este guambrillo se ablandaría tu corazón. Pero no es así. Yo no sé para qué vine, ya. ¡Gladys! Sí, Nachito. Por favor, no vuelvas a venir a la constructora con ese cuento de mi falsa paternidad. Si lo haces... Mire, señor Miguel, nació de las casas. Yo prefiero mil veces tener a mi hijo sin padre. Yo me voy a encargar de dar todo el amor que usted nunca va a poder darle. No se me acargar. Porque no es así. Sí, hay que ir. Sin padre, el amor. No está bien. No es así. No no es así. No. No sé. No lo que tú haces. No tieneisce. No hay quechodzi. No. No me acuerdo. No. No, no. The 해야 wineskes. No. No. ¡Gracias!